Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Esto es básicamente por el orden en temas de control político. Nosotros solicitamos desde el jueves, en la conversación que tuvimos con jefes de fracción, de que queríamos que se hiciera el control político. Ayer, una moción que circuló no incluía el control político. Y yo creo que lo insistí ese día en jefes de fracción, don Rodrigo, lo mencioné. Me acuerdo que don Oscar, ayer que le comenté que anduve buscando las firmas para incluirlo, me dijo, sí, sí, Diego, yo me acuerdo que vos dijiste que estaba bien que hiciéramos hoy todo el proceso, ahora vamos para honores, ya pasamos todo el tema femenino, que está perfecto, pero creo que esa oportunidad del control político, un día como hoy, para nosotros, la fracción del Partido Liberal, progresista, como dijo el presidente, liberal y progresista, era importante. Hoy se nos mencionó, hizo una mención, don Rodrigo dijo, le hago una mención especial, a don Rodrigo Chávez, perdón, para que no se confunda, le hago una mención especial al Partido Liberal, progresista, dijo a don Eli Feinzac y mencionó la palabra y a sus secuaces. Yo no sé si en el término peyorativo todos entienden que son sus secuaces. Yo he sido una persona muy respetuosa, muy clara en que no me gustan los problemas, que me gusta el estilo costarricense, y cuando yo oigo al señor presidente diciéndome secuaz, no se lo acepto y no se lo permito. Y entonces yo creo que un día como hoy, para nosotros era importante tener un control político. No aceptemos más no tener control político, principalmente los miércoles. Y le digo al señor presidente, con el respeto que siempre le hablo a las personas, le aceptamos el reto para explicarle todo lo que no ha entendido de impuestos, todo lo que no ha entendido en la persona de don Eli, y estamos dispuestos en el espacio que él quiera a enfrentarnos como costarricenses en paz y resolver y explicarle. Gracias, presidente. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 22106000. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.dinamo.go.cr